hola amigos cómo están bienvenidos a momentos en youtube el programa que se transmite directamente desde aquí en la ciudad de chicago a todos los rincones del planeta yo soy abel bernardo y hoy tenemos una entrevista muy especial bueno primeramente hola a todos para los que no me conocen me llamo alicia garcía lópez y soy de santiago de cuba bueno la música que a mí me gusta hacer es la música romántica pop soul y esos géneros musicales suaves a ver empecé a adentrarme más en el mundo de la música cuando tenía 12 años más o menos recuerdo que un día en la primaria hicieron una prueba de canto la cual pasé sin duda alguna y ahí fue cuando me empecé a interesar más por el mundo del canto a ver no toco ningún instrumento por el momento pero me encantaría algún día aprender a tocar la guitarra eléctrica si he compuesto muchas canciones ahora mismo no sé decir una cifra exacta pero si les puedo comentar sobre mi canción favorita titulada te amo la cual me encanta mucho bueno para componer mis canciones no sigo ningún guión preciso solo me dejo llevar por la emoción que estoy sintiendo en ese momento y así es como surgen mis letras y ahora hacemos una pausa para recordarles que se suscriban a nuestro canal el canal que apoya a los artistas hispanos bueno el objetivo que tengo con la música es llegar a los corazones de las personas que me escuchen y que cada una de ellas se siente identificado con mis letras con mis sentimientos a ver en estos momentos no tengo ningún canal preciso donde puedan encontrar mis canciones pero más adelante me gustaría hacer uno para todo aquel que me quiera apoyar y quiera dejar su granito de arena bueno yo siempre he cantado sola desde pequeñita y no he tenido nunca la idea de formar un grupo musical por el momento muchas gracias a ver por haberme dado esta linda oportunidad de hacerme conocer en otras regiones del mundo y por haber confiado en mí hola mi gente por aquí les habla alicia garcía y quiero mandarle un saludito especial a mi amigo leonardo hernández de magical music light tv y también quería aprovechar para cantarles un pedacito de mi canción que dice así y ahora me siento vacía no asimilo tu partida y aún me vienen los recuerdos de primer san valentín y aunque parezca mentira eres todo en mi vida no olvidado tus besos y tu aroma al despertar aún me vienen los recuerdos de nuestro primer encuentro en el que ambos coincidimos y cupido nos echó bueno eso ha sido todo muchas gracias y que tengan un buen día bye muy bien amigos y hemos llegado al final de esta fantástica entrevista esperamos que sea de su agrado y no se olviden de suscribirse a nuestro canal el canal que apoya a todos los artistas hispanos esto fue todo por hoy en momentos en youtube un saludo